¿Qué voy a hacer cuando estén? Hola amigos, hoy es domingo 26 de noviembre de 2017, son las 12 en punto de la tarde. Conoceremos el primer número ganador para la jugada millonaria de Pega 3. Les recuerdo que se invirtieron 20 lempiras y si aciertan los 3 números ganarán 1 millón de lempiras. Rápidamente vamos a conocer el primer número ganador, muchísima suerte. Primer número seleccionado. Es el 64, segundo número. 17, tercer número ganador. 37, repito los 3 números ganadores, 64, 17 y 37. Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados. Rápidamente vamos a conocer el primer número ganador, primer dígito. Es el 6, segundo dígito. Atentos, 6, primer número ganador, 66. A continuación conocemos el segundo número premiado, primer dígito. 0, segundo dígito. 0, segundo número ganador, 0, 0. Repito, 66 y 0, 0. Ha llegado el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno. Como pueden notar en esta máquina tenemos 10 esferas enumeradas del 0 al 9. Así mismo, en esta segunda máquina tenemos 10 esferas enumeradas del 0 al 9. Rápidamente conocemos el número ganador, pero antes les quiero confirmar que el número ganador, el código de la promoción te hace falta viaje, es el 5, 7, 7, 9, 7, 8. Con destino a Berlin. Muchas felicidades. Ahora sí, queridos jugadores, conocemos el primer dígito seleccionado y ese es el 2. Segundo dígito, preparados, es el 0, número ganador de la diaria 20 con su símbolo de sueños, espejo. En el cuadro del cuerpo se ha representado por la rodilla derecha, otros números que le relacionan 77 y 80. Rápidamente conocemos el número ganador para la jugada diaria más uno, preparados. Y este es el 6, repito el número ganador de la diaria 20 espejo y para la jugada diaria más uno, 20 más 6. Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentan el sorteo Loto.